Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y en este vídeo os voy a explicar la nueva entrada o ticket que se acaba de anunciar en Pokémon GO para este mes de septiembre. Hay una opción premium que te alarga el ticket, por así decirlo, de septiembre a diciembre, pero de momento os voy a explicar lo primero para que entendáis qué es el ticket que vais a ver a partir del 3 de septiembre en la tienda, qué es lo que puedo ofreceros y si merece la pena comprarlo o no. Así que paso a explicaros. No sé si muchos de vosotros recordaréis que en mayo hubo un mini ticket en la tienda del juego que si lo comprabas te otorgaba 20 pokémonedas diarias mediante una investigación de campo. Es decir, si tenías menos de 3 misiones de campo cuando comenzaba el día, te saltaba una especial que realmente te pedía lo típico, como si fuera una investigación de campo más de las diarias y te otorgaba 20 pokémonedas. Claro, ¿qué ocurre? Que básicamente ganabas lo mismo haciendo la misión de campo diaria y comprando ese ticket que si compraras las pokémonedas directamente en la tienda. No rentabas, prácticamente sacabas lo mismo. Vale, pues lo que han hecho en esta nueva temporada, porque el ticket veréis que aparece a partir del 3 de septiembre en la tienda de Pokémon GO hasta el 10 de octubre, que es cuando tenías para comprar este ticket de 5 dólares, han hecho algo similar. Es decir, es un ticket que os va a dar una misión de campo con 20 pokémonedas diarias, una serie de bonus y una investigación temporal que tendréis que acabar antes del 2 de octubre también, pero que si juntáis todo, realmente lo que conseguís serían, si la compráis conforme sale al 3 de septiembre y os da tiempo a hacer esa primera misión del día, entre 800 y 820 pokémonedas. Incluso se puede sacar algo más. Ahora veremos la versión premium de los tres meses, pero bueno, centrándonos en el mes de septiembre, ¿vale? ¿Qué ocurre? A partir del 3 de septiembre y a 2 de octubre encontraremos un ticket en la tienda por 5 dólares, al cambio serán unos 6 euros aproximadamente, que nos dará una serie de bonus, que serían triple de experiencia por primera captura del día, triple de experiencia por generar un fotodisco de primera pokémonedas de parada del día, abrir 50 regalos al día, conseguir que te den 150 regalos de pokémonedas o gimnasios y acumular hasta 40 en la mochila. Y además, aparte, una misión de campo diaria, siempre y cuando, cuando comience el día tengas menos de 3, que te otorgará 20 pokémonedas de recompensa. Ojo, porque el límite diario sigue siendo de 50, o sea, tú lo único que haces es darte 20 de esas 50, luego si tú ya consigues 30, aunque lleves muchas horas en un gimnasio, es diferente, ¿vale? Pero tienes 20 pokémonedas haciendo esa misión de campo diaria aseguradas. Si lo compras el 3 de septiembre, pues disfrutarás de esta misión de campo y de esos bonus diarios hasta el 2 de octubre. Si lo compras a mitad de septiembre o tal, pues claro, ya solamente te quedan esos días hasta el 2 de octubre. Te renta comprarlas y te interesa cuanto antes mejor. Porque además de esto, lo que te añaden es una investigación temporal, parte 1. Esta investigación temporal con esta entrada de 5 dólares que encuentras en la tienda, además de los bonus de investigación de campo diaria, te va a dar esa investigación temporal. 200 pokémonedas extra de más, 15.000 de experiencia y 15.000 de vuelvo estelar. O sea, si tú compras esta entrada de 5 dólares nada más salir en la tienda el 3 de septiembre, estarás consiguiendo entre 800-820 pokémonedas en total. Si pagas 5 dólares o 6 euros por el ticket, sacas algo más a cuenta, unas cuantas pokémonedas más. No es una ganga y tienes que tener en cuenta que tienes que hacer tanto la misión de campo diaria, sin que se te olvide ningún día, y terminar esa investigación temporal para 200 pokémonedas extra. No es como digo una ganga, pero bueno, ya depende de ti si rentan o no rentan el ticket. Yo el día 3 de septiembre, cuando salga la investigación temporal, junto con la entrada que se pueda ver, os traeré a ver qué es lo que pide. Pero bueno, lo normal es que en un mes podáis hacerla y conseguir esas 800-820 pokémonedas en un mes. ¿Se haría cuenta? Pues tienes que calcular tú con tu moneda, pero normalmente algo más ganas, repito, teniendo que hacer una investigación de campo diaria y la temporal. Y luego está la opción premium. ¿La opción premium qué es? Pues tienes la opción de comprar esa entrada para el mes de septiembre, hasta el 2 de octubre, ¿vale? O tienes la opción de, en la web de Pokémon GO, no en la tienda, sino en la web, hasta el 11 de septiembre, veréis que hay una entrada especial para toda la temporada, por 15 dólares, más 100 pokémonedas de regalo. El problema está en que no sabemos si en octubre y noviembre nos darán pokémonedas extras, serán solamente las 20 de ayer con la misión de campo. Ya te la juegas un poco, pero bueno, al cambio más o menos es lo mismo que echarle dinero al juego prácticamente, el hacer una misión de campo diaria y el extra de poquitas pokémonedas que consigues, ¿vale? Se da la cuenta, a ver, yo casi que prefiero no tener que estar liada con investigaciones temporales o misión de campo y echarle las pokémonedas en caso de que tú quieras gastar dinero en el juego, que comprar el ticket. Pero sí que es verdad que algo más, si estás pendiente y vas haciéndolo todo, sacas, en este caso, por primera vez, sobre todo con el ticket grande, imagino, pero asegurado con el ticket pequeño, ¿vale? que haciéndolo de manera directa. Ya depende de vosotros si queréis hacerlo o no queréis hacerlo, pero bueno, yo os lo explico y eso, tenéis hasta el 2 de octubre, cuanto antes la compréis mejor para la entrada normal de este mes y si queréis la de toda la temporada, que para los bonus ya anunciados, imagino que investigación temporal parte 2 para octubre y parte 3 para noviembre, por 15 dólares hasta el 11 de septiembre. Y nada, explicado, voy a decir vosotros si la compréis o no la compráis y de momento nada más. Este es el ticket de esta temporada, así que nos vemos en el próximo vídeo aquí en Brannayas Gamer. Un saludo.